Gizu Pro Gamer No Ok Vamos a buscar más gente Creo que hay uno por la casa L Ahí, ahí tenemos Ok Todo chaleco No importa La idea es Matar Lo que siente el miedo No hay que dejarlo en paz Ok Comandamos Salobi Ok Por aquí escuché Disparos Balacera Aquí está Ok 191 Esa cabecera Mío Ok Tengo más gente afuera Crack Ok Escucho pasos Este ninja de negro Te vas al lobby Cuidado Muy más rápido Y te vas Para el lobby Crack Su emotiza por bot Ok Escuché pasos Viene una chacadita Y la mandamos A lobby A Janet Ok La espas La verdad es un arma Muy buena para bajar Escuadra Cuando salió Por primera vez Todas las personas Lo usaba Después que la nerfearon Casi nadie Creo que ese mismo destino Va a seguir La trogón Una vez que la nerfe Bien Tengo gente por aquí Escuché pasos Nuevamente Tu ninja de negro Por favor ¿Por qué son tan Pero tan Pesados Este tipo Lo quiero matar Pero lo voy a dejar Por ahora Ok Tengo gente por aquí Ese ninja de negro Para mí Que ya se escapó Rates Ese tipo Ok No está Lo vieron No está Por más que el dinero Uy aquí tengo A uno Amigo Tenemos seis Uy aquí tengo Otra chacadita Y la mandamos A la via Besos Ok Un besito Por aquí tenemos A uno Por aquí tenemos A uno Ok 130 en cabeza Se muere Se muere Ok Lo bajamos Al parecer Se va a revivir Lo bajamos Pero no nos dio La kill ¿Verdad? Ok Tengo uno por aquí Mandamos al lobby Aquí está Aquí está Esa chacadita Volvió a revivirse La chacadita Ok Volvió a revivirse ¿Dónde estás? Aquí Lo tenemos Y le mandamos A los asesinatos Es ese ninja Es ese ninja De negro Qué pesado Ese tipo Amigo Se tiró El solo El misil Suele pasar Suele pasar Ok Ay no Está molestoso Este tipo Retrocede un poquito Ok Me dejó a 55 De vida Ese pesado Le cayó gente No amigo ¿Por qué No puse Una pared Detrás Mío ¿Cómo se puede ser Tan pesado? Ok Estoy en otra Partidita Y esta vez No me voy Sin llevarme Un bulla O dejo de llamarme El chispro El crack Ok Tengo una visón Y una M1014 Eh Tengo mucha gente Crack Para esto va a servir La M1014 La vamos a dejar Más pisada Que tu ex Ok Tengo gente Por aquí Ok Tengo una chacalita Lo mandamos al lobby Otro más Por aquí Yo tengo licencia Hijo de puta Esta M1014 No perdona Crack No me gusta Jugar mucho Con escopeta Por ese motivo Que yo la dejo Repisada Crack En cambio A mi me gusta Levantar Mira Por eso llevo Más arma De SMG Chicos Hay mucha gente En Mira Aquí está cayendo Otro Encima Del techo Ok Hay mucha gente En el techo Últimamente La gente Le gusta Subirse al techo O caer en el techo Una vez que vuelven A revivir Pero yo tengo Un secreto Un troquito Para poder acabar Con esos tipos Que están pesados Ahí en el techo Compramos un portal Colocamos el portal En el techo Ahora La activamos Subimos Y Ta 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 La maldad La chacalita Al parecer Se molestó Crack Siempre para un pesado Hay otro más pesado Bien pesado Woody Ok Escucho Mucha balacera Por aquí Tengo solamente Tres kills Ok Al parecer Alguien está Intentando escapar Uy A mi me tiro A la cabeza Me acusan De hacker Chicos Necesito Más balas De la XM8 Más balas A R Por aquí debe haber Aquí hay un montón Aquí Amigo creo que ya nos vio Aquí hay balitas Ay no Me asustó No Ay amigo Palovic Ay babosa Me asusta Te fuiste todo rojo Me asustó Me hizo saltar De mi silla Uff Mi corazón Crack Mi corazón Casi me voy Para San Pedro Ok Escucho pasos Escucho pasos Hay alguien Por aquí Este tipo Estaba perdido Ok Últimamente La gente anda Sorda En el juego De Free Fire Ok Tengo gente Por aquí Lamentablemente No hay Para poder comprar Lista de objetivos De eliminación Así que tenemos Que buscarlas Que pioquera Ok Tumbamos a este tipo Al partido Estaba peleando Con alguien Y nosotros Llegamos Y lo carruñamos Ok Por aquí está Escuché pasos Aquí está Este tipo Con el que Estaba peleándose El que Acabo de matar Ok Disculpen Si a veces Tartamudeo Se me lengua La traba Muchísimo Ok Este tipo Está Repesado Crack Repesado Mira Simplemente Salió Unos segundos De su pared Para disparar Y se oculta Rápido Ratón Es este tipo Ok Pal lobby Te mandamos Crack Ya fuiste Crack Te hace un tiro Usa tus habilidades Ay Te fuiste Pal lobby Te emotiza Por vos Repesado El tipo Ese Ay Bueno Si vas a hacer Emote Haz un Buen Emotiza Si no No cuenta Crack Ok Escucho Escucho Gente Chicos Escucho Mira Me está Haciendo Pasito De Bob Pasito De Bob Al lobby Ese tiro Tan Épico Crack Yo soy El guerrero Dragón No te lo puedo creer Que hice ese tiro Tan épico Me van a acusar De hacker Crack No lo puedo creer Quiero ver La repetición Ni siquiera Ni siquiera vi salir Esas balas Crack Que tiro Tan Re Épico Crack Me salió Ok Compro otro portal Me compro esto Para poder detectar Donde están Los enemigos Ok La voy a utilizar Ahora mismo A ver Donde está Chismosa Detectame Aquí hay uno Parece Si si La detecto Ok Todo capa A la bestia Esta Sonya Al parecer Cuando se activa Sonya Tiene la habilidad De hacer más daño O algo así Porque mira Cuanto me dejó A 70 De vida Queda solamente 4 Por aquí tenemos Uno Por aquí arriba Se están peleando Aquí está uno Ok Se ocultó Tenemos que tener cuidado Porque hay un tipo Arriba de nosotros Muy arriba Ok Siempre con un ojo El tipo que está arriba No se atreve a atacar Así que le voy a rushear A este sin problema Le reventamos El pared Activamos mono Y lo mandamos Salve Lobby Ok Hay que tener mucho cuidado Con el tipo que está ahí arriba Tenemos muchísimo loot Por aquí Ok Ese tipo de arriba Me está apuntando Le levantamos la mira Ok Le quitamos poco Algo de vida Por aquí tengo A otro tipo Ok Voy a dejar que dispare primero Y lo mandamos Al lobby Perro Mandamos al lobby Uno de los trojitos es Dejar que él Dispare primero Y luego tú Le levantas la mira Como los dioses Ok Pero eso tienes que hacerlo En miles segundos Ok Aquí tengo a otro Observa Le levantamos la mira Activamos el portal Por ahí Y la agarramos Por detrás Como su tío Duro Bueno Se fue al lobby Queda uno Uy me quiere carruñar Este tipo Tú estás loco La UEP Y lo mandamos Para el lobby Este tiro todo rojo Amigo No me acuses De macrero Ni de archivero Son tiros Al champú Que me sale La insanidad Lo llevo por dentro